Cantando conmiguita En la guitarra vivo siempre alegre yo Me gusta hablarle a la gente del mensaje de su amor Yo quiero contarle al mundo que su amor me transformó Y la paz que necesitaba Jesucristo me la dio Su amor es más grande que el inmenso mar Su amor es más dulce que la miel Su amor me transformó y ahora vivo para él Y mi alma muy segura está con él Su amor me transformó y ahora vivo para él Y mi alma muy segura está con él Y si a veces me siento débil Él me da su protección Y si ando en oscuridad Él me quita mi temor Su ángel está conmigo Y su espíritu también Su voz me dice no temas yo tu alma guardaré Su amor es más grande que el inmenso mar Su amor es más dulce que la miel Su amor me transformó y ahora vivo para él Y mi alma muy segura está con él Su amor me transformó y ahora vivo para él Y mi alma muy segura está con él Su amor me transformó y ahora vivo para él Y mi alma muy segura está con él Su amor me transformó y ahora vivo para él Su amor me transformó y ahora vivo para él Y mi alma muy segura está con él Su amor me transformó y ahora vivo para él Su amor me transformó y ahora vivo para él Con él Con él Mirá